En pleno 15 de septiembre, en el PRI pegarán de gritos. Mientras los militantes del tricolor se encuentran al borde del colapso, ante el virtual rompimiento de la Alianza Va por México y sus consecuencias en Aguascalientes, quien ya anda loco de contento es el ex dirigente local de ese partido, Isidoro Armendariz García. Tanta es su felicidad que ya se olvidó de su intención de dedicarse a la investigación y a los negocios de su esposa tal cual lo declaró, y en reciente reunión de amigos no pudo guardar más el secreto. Reveló que él será el próximo titular de la CEDRAE y que para tal efecto ya realizó incluso un intensivo curso de capacitación en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ya encarregado, reveló que solo hay dos posiciones en el gabinete estatal destinadas a PRIistas, la que asegura ya tiene amarrada en la CEDRAE, en tanto que la otra será para Norma Gale Saldívar, a la que ubica al frente de un nuevo organismo dedicado a la defensa y protección de la mujer hidrocálida, para lo cual también Norma se habría ya capacitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Según dijo Isidoro Armendariz en esa reunión de amigos tricolores, eso será todo para los PRIistas, y solo él y Norma Gale estarían amarrados. Y seguro que ante estas revelaciones, en el PRI de Aguascalientes pegarán de gritos hoy 15 de septiembre, aunque aún falta ver si no les echa perder la fiesta el vocero del gobierno electo, Quique de la Torre.